Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el padre a su hijo. Los hijos se regalarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando este primer mártir de la iglesia. Es justamente San Esteban. Y al mismo tiempo coincide, ¿verdad?, con esta fiesta que nosotros hemos celebrado ayer, 25 de diciembre, la Navidad. En cuanto que nace nuestro Salvador, en cuanto que tenemos a un Cristo presente que respondió a nuestro llamado. Lleva ojalá rasgar a los cielos y vinieses en medio de nosotros. Y el Señor entonces en su gran misericordia vino, nos prometió y se encarnó. Ahora entonces tenemos el primer mártir. La palabra mártir, queridos amigos, significa testigo, testigo. Testigo de qué, justamente, testigo de la presencia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos acompaña siempre en nuestro caminar. Para, en primer lugar, encarnar la presencia de Dios en nuestra vida. Si queremos ser testigos de algo, en primer lugar, nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber quién es el testigo, testimonial. Peo de ya, pues, peo ñandúba y payeba. Peo poskova y pues, como nos dirá después San Juan, ¿verdad?, en su primera carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido. Upeo leco, ángaro y cual cabeme. Es decir, somos testigos. Pero aquí, entonces, cuando nosotros hablamos del mártir, el martirio, damos un paso aún mucho más importante porque nos está hablando de generosidad. Yagüero vía, grupi vea, yeba, ñande y katú, ñame e peñandero ue, taju ue, a yeba peñandé, rapi sacuera, e peñandere coe ue. Y es lo que hoy, entonces, también nosotros celebramos hoy con San Esteban, este primer mártir. Y él da testimonio a lo que es y, ¿verdad?, y ante todos quienes están aquí al frente, ¿verdad?, después de que él haya hecho, dice, muchos prodigios. Después de que Esteban haya mostrado esa fuerza y esa gracia de Dios que actúa en el corazón del hombre. Que actúa en el corazón de la misma comunidad. Y es lo que nos dice, ¿verdad?, y por ahí teico la reyapó. Y por ahí teico vendere coela, peixa, llevaré uera harina, oye popeteta de diestra a siniestra. ¿No, queridos amigos? Normalmente, cuando procuramos hacer el bien, cuando procuramos empeñarnos y desempeñar lo esencial y fundamental dentro de nuestra vida, sentimos el dolor y sentimos la angustia y sentimos situaciones en nuestra propia existencia que nos duelen, ¿verdad?, que nos duelen. Y sobre todo nos duelen, ¿por qué? Y porque todo lo que anunciamos al mismo tiempo, para muchas personas, se vuelve como algo muy exigente. Apenas, entonces, normalmente, ... A pesar de que es la misma palabra de Dios, es la buena noticia que el Señor nos trae y nos regala. Pero sin embargo, como les estaba diciendo, no siempre todos serán aceptados y todos serán recibidos como que estamos haciendo el bien, sino que al contrario, Jastor Wynne, este no puede permanecer aquí. Y hoy justamente San Esteban nos da este testimonio. Fue capaz de entregarse y él en su discurso, verá que manifiesta y que dice, pero sabía que eso también le costaría nada más y nada menos que ser apedreado y así morir en testimonio de su propia fe. Que así sea. Que así sea.